Dijemos al menos flores. ¿Todo el crecimiento económico? ¿Cómo se puede ir? ¿En el día de hoy, Brexit? Envíos gratis el mismo día. Mercado Libre, presenta. Es un gusto saludarlos, estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes en este espacio de MexNews. ¿Qué les parece si comenzamos con el resumen de noticias más relevantes del día de hoy? Uno de los monstruos tecnológicos más grandes del mundo y que ha permanecido en esta categoría por varios años es sin duda la compañía Apple, que se ha posicionado como un ícono también en la moda de los dispositivos más innovadores y atractivos, además de contar con un software sofisticado y apto para casi cualquier tarea. La empresa fue fundada en 1976 por Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne, y desde entonces no ha parado de crear y mejorar todo lo que ofrece en el mercado. Es del agrado de un importante número de personas, pero al mismo tiempo hay quienes no se consideran fans de su extensa gama de productos. Pero no se puede negar que Apple cuenta con una variedad interesante de artículos y servicios para todos los públicos, lo cual marca una pieza clave en el gran éxito que ha tenido por décadas. Entre los productos más populares de esta compañía destacan El teléfono inteligente iPhone que cada año ofrece nuevos lanzamientos El ordenador Macintosh, mejor conocido como Mac La tableta iPad, un dispositivo capaz de llevar a cabo tareas de un teléfono inteligente y una computadora portátil El iPod, que es un reproductor portátil y que tuvo su época de oro hace algunos años. Con este producto también va ligado iTunes, su explorador de contenido multimedia. El reproductor de medios digitales Apple TV, que está marcando una fuerte competencia entre los transmisores multimedia más populares El reloj inteligente Apple Watch, que igualmente ha mejorado con el paso de los años Safari como su propio navegador web Y iCloud, su servicio de almacenamiento de datos Apple también cuenta con una variedad de sistemas operativos para cada dispositivo iOS, iPadOS, MacOS, WatchOS y TVOS Existen muchos servicios más que ofrece Apple con los que sin duda ha marcado un antes y un después en la evolución de la tecnología Es por ello que esta enorme compañía ha cosechado éxito tras éxito a lo largo de los años Hallazgo en Perú de los restos de 8 personas de unos 800 años de antigüedad La empresa de distribución de gas natural Calida hizo el descubrimiento mientras instalaba tuberías en las calles de Chilca, al sur de Lima Los restos de adultos y niños estaban envueltos en telas de color marrón Sepultados en lo que sería parte de un cementerio prehispánico Además, alrededor de ellos había ofrendas de alimentos e instrumentos musicales de viento Como conchas de abanico, platos de comida con diversas especies de maíz, una zampoña y una flauta Según investigaciones, en Chilca se instalaron los primeros habitantes de esa parte de la costa peruana Se han encontrado restos de hasta 3.750 años de antigüedad Y bien, con esto nos despedimos, encantada de haber estado con ustedes aquí en Mex News